Que está bien, aplaudo el hecho de la Unión, pero debemos entender que este régimen no saldrá con métodos democráticos clásicos ni modernos. Desde la movilización, desde la lucha, desde denunciar todos los delitos cometidos por este régimen, es la única forma de salir de esta organización criminal y quiero plantar mi posición desde resistencia y que sé que es la posición de la mayoría de los venezolanos. Aquí lo único que se debe elegir es la cárcel donde Nicolás Maduro Moro debe pagar el resto de su vida. El artículo 139 de la Constitución establece que el poder público acarrea responsabilidad individual por desviación o abuso de poder. Todos sabemos los delitos que ha cometido su organización criminal. Por esa razón, les decimos que la resistencia venezolana se mantiene activa y seguirá luchando al frente de nuestro pueblo. Muchas gracias.